Muy buenas tardes a todos, los invito a que vengan y disfruten de la Expoferia Tulancingo 2018 y si quieres ganarte 5 pases para poder accesar esta feria y disfrutar de Kidzania Go, de los distintos pabellones del foro artístico, tienes que hacer lo siguiente, decirnos quiénes fueron los patrocinadores oficiales de la elección de la reina en nuestro canal de YouTube. Gracias.